La que pierde paga la comida. TACO Não, eu estou a procurar mim pensando em preferir ter ouve! Eu estou a procurar ele Eu estou a procurar ele TACO GATO CABRA EM�로 PIZZA TACO GATO EM跟 subscribers EMéralio TACO GATO EM rapidamento ¡Taco! ¡Gato! ¡Cabra! ¡Queso! ¡Taco! ¡Queso! ¡No, qué! ¡Sí, tuyo, por equivocarte! ¡Taco! ¡Gato! ¡Cabra! ¡Queso! ¡Pizza! ¡Eso! ¡Taco! ¡El queso! ¡Taco! ¡Taco! ¡Gato! ¡Gabra! ¡Gato madre! ¡Taco! ¡Espera! ¡Es muy yo! ¡Taco! ¡Ah! ¡Taco! ¡Gato! ¡Te la llevas! ¡Sí, por... ¡Taco! ¡Gato! ¡No, espera! ¡Pero tú ibas! ¡Iba yo! ¡Tú por... ¡No, tú te la comes! ¡Ya, ya, ya! ¡Taco! ¡Gato! ¡Ya! ¡Vale, vale! ¡Taco! ¡Gato! ¡Cabra! ¡Eh... ¡Queso! ¡Pizza! ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Taco! ¡La llevas! ¡Ay! ¡Es que eso fue trampa! ¡Ya sabía que iba a salir el taco! ¡Taco! ¡Queso! ¡No, no! ¡Por equivocarte! ¡Por equivocarte! ¡Taco! ¡Gato! ¡Cabra! ¡Queso! ¡Pizza! ¡Taco! ¡No, no, no! ¡No saco a pizza! ¡Taco! ¡Gato! ¿Qué sigue? ¡Cabra! ¡Cabra! ¡Queso! ¡Pizza! ¡Taco! ¡Gato! ¡Cabra! ¡Queso! ¡Pizza! ¡Pizza! ¡Taco! ¡Taco! ¡¿Qué?! ¡Taco! ¡Vamos! ¡Taco! ¡Hiciste cinta! ¡Taco! ¡Gato! ¡Cabra! ¡Queso! ¡Pizza! ¡Taco! ¡Taco! ¡Anda tú! ¡Ja ja 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 ¡Cabra! ¡Queso! ¡Ah! ¿Qué piensas tú? ¡Taco! ¡Gato! ¡Cabra! ¡No! ¡Taco! ¡Gato! ¡Cabra! ¡Queso! ¡Pizza! ¡Taco! ¡Ah! 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 ¡Taco! ¡Gato! ¡Cabra! ¡Ay! ¡Queso! ¡Mini es la ganadora! ¡Yeeeeee!